Suspendido el juicio, el propietario de una agencia de viajes ha acusado de estafar a más de 160 personas. La vista ha quedado aplazada por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. El hombre está acusado de estafar a más de 160 clientes que concertaron sus servicios para realizar las reservas de sus vacaciones y la compra de billetes de avión. Los perjudicados no pudieron realizar su viaje a Sudamérica, ya que sus billetes de avión no existían. En total se estima que la suma estafada podría superar los 200.000 euros. Tengo mucha rabia porque se ha suspendido, primero porque se murió la secretaria, segundo porque hay huelga de letrados y la abogada Loreto me ha dicho que salió con la lista, me dijo que ella había hablado ya, que ha llegado una conformidad de que el hombre va a pagar, no sé, a mí me debe casi 5.000 euros, así que yo espero. Pero sí que debe dinero a siempre la persona que escapó, que tiene intención de pagar. Pero, ¿cómo lo va a pagar? Eso sí que no nos ha dicho. Dice que a lo mejor lo pagará con la cárcel si no tiene dinero, pero bueno, que eso no nos interesa, queremos que nos pague dinero. Y ya que el dinero lo hemos puesto en nuestro cosillo para comprar esos billetes, que hay miles de personas que tenían ilusión de ir a ver a los familiares y ese hombre se ha dejado con la ilusión. El Ministerio Público solicita para el acusado siete años de cárcel y la acusación particular eleva esta petición a nueve años, pero el juicio se ha aplazado por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia.